¿Qué tal amigos? Esto es... ¡Deportes! Muchachos, muchachos, ¿vieron el problema que hay con la caída de la bolsa? Cállate, yo compré el pargata encima. ¿Tuviste problemas? No, se me aburrieron la pargata, mirá. Hay dos corredores de bolsa que van a pasar. Dale, dale. Que pasen los corredores de bolsa. ¡Vamos! El primero es Ijitus. Bueno, muy bien. Esto es Deportes en el Recuerdo. Como siempre, con la llegada del país de jugadores que brillaron en la época del fútbol. Y por qué no decirlo también, con equipo glorioso del deporte argentino. Molfino, la Elizabeth Killian. Y se viene el cambio positivo. Se viene la lluvia de goles. Se viene el cambio total. Y se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Bueno, dejémoslo ahí. Aquí está la historia de los franceses. Paco y Pierre Chandon. Las imágenes. Comienzos de la década del 40. Las tropas alemanas invaden Francia y hacen su entrada triunfal en la ciudad de París. Donde los mellizos Chandon, nuestras estrellas de hoy, observan tristemente junto a su pueblo el desfile de los militares germanos. En imágenes, el líder nazi Adolf Hitler, paseándose en ship mientras es insultado por todos los ciudadanos parisinos. Hermano, mejor nos festejemos nuestros cumpleaños. Tengo un mejor destinatario para esta deliciosa torta. Tomá, comete esta. En nombre de nuestro pueblo y del mundo entero. Inmediatamente se echan a correr. El Führer, indignado y lleno de merengue, ordena a sus soldados a tapar a los franceses. Pero estos, que eran veloces y escurridizos, logran escabullirse hacia las afueras de la ciudad y llegar hasta un refugio de las tropas aliadas. Ahí, el sargento Sanders y Caje, años más tarde conocidos por la serie Combate, le presentan el contacto para poder escaparse del país. En Monser Alcazar. Adiós Ibrahim, al Ibrahim, cuide su pasaporte. ¿Quién sigue? Y así los hermanos Yandón consiguen dos pasaportes truchos para huir hacia la Argentina hasta que termine la guerra. Pero antes de partir hacia América, pasan a hacer las varijas y a despedirse de sus esposas. Adiós, adiós. Cuídense muchachos y no se olviden de mandarnos dulces de leche. Y si pueden, vuelvan antes del 98, así no se pierden el mundial. ¡Fue un viaje! Las esposas levantan sus brazos para saludarlos. Dejan arrucir su cabellera al viento, típica costumbre de las mujeres francesas. ¡Ay! Ya abandoné el desodorante. Ya en la Argentina, los Yandón firman el contrato con Platense, dirigidos por el polaco Goyeneche, que hoy se enfrenta con el Cosmo, dirigidos por Bill Clinton. ¡Epa! ¿Pero qué le pasa a Bill? ¡Ah! Me parecía. Su secretaria le estaba atando los cordones. Ahora sí, la foto para el gráfico y a disputar el partido. Bienvenidos, hermano Yandón. La tarde florida para el espectáculo deportivo. Platense y el Cosmo ya están en la cancha. En el círculo central, el camionero BJ y su mono dan el puntapié inicial. El arte sopita y comienza el encuentro. Patrúz-Lutrec, ahí viene. La, 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 la. Llevo a hacer un retraté para vosé. Posé, posé, pero mirando para allí, que yo lo llamo a mi hermané. Pepe, rompe. Pobrecito. La verdad, quedó pintado. Brillante jugada combinada. El último tango en París. Nuevamente la velocidad es característica de los jugadores extranjeros. Pero, otra vez, veo la puerta y ya me duele el culo. No digan eso, muchachos. Hoy solamente vamos a bailar el tango. ¡Vamos! Ay, la, 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 la. ¡Que cambia la música! Pepe, 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 pepe. ¡Uy, mirá! ¡Hay tostadas! ¿Y cómo? ¿La manteca? No, hoy sin manteca. La gran Can Can. Jugada combinada donde los Yandón demuestran su paso por el Foli Berger. La, 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 la. ¡Qué buen baile, sí! Pero cuidado porque te dejan los huevos a la miseria. Tomá, tomá. ¡Oh, la, la, parí, parí! Estamos en el primer tiempo y el árbitro Castelli ignora las llegadas de distintos proyectiles al arco de Córdoba. La primera bomba lo deja aturdido. La segunda bomba ya lo deja sordo. Y la tercera es un regalo de la hinchada de fabricación casera con uno de los cucú. ¡Cucú, cucú, cucú! ¡Cuidado, boludo! De repente un meteorito que cae del cielo impacta duramente en la cabeza de Castelli. ¡Ah, no! Esto no lo voy a permitir. Miren qué pedazo de piedra. Mírenla. ¿La ven bien? ¿La ven los medios? ¿La ven la cámara? Yo termino el partido. Nos vamos todos a casa. Esto se terminó y la suspensión del encuentro provoca lo de siempre. ¡La escatombe! ¡La debacle total! La piquetisa ha hecho bochornoso que involucra a los franceses, los del Comos, Astridi, los bailarines del tango, BJ y su mona Trola, Clinton y su amante, Alcazar e Ibrahim al Ibrahim. ¡Qué quilombo, por Dios! Buenas las trompadas de aquí para allá en una verdadera batalla campal sin parangón. Miren, se hasta parece una pelea de la Copa Cosmebol. ¡Qué papeloneros! Mientras tanto en Alemania Adolf Hitler, que veía por televisión el partido en directo desde Argentina, le conoce a los hermanos Yandón. ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Por fin los encontramos! ¡Vamos para allá, muchachos! Y así salen rumbo a la cancha, donde ya están entrando para asomarse a la gripe. Pero los artilleros franceses se encargarán de él. ¡Toma! ¡Toma! ¡Perdiste como en la guerra! Mientras tanto en un costado, Castile y los del Cosmo se encuentran trenzados a golpes de puño. Pero irrumpen en escena las esposas de otros jugadores, que levantando sus brazos, los dejan fuera de combate. A su lado Alcazar le vende nuevas armas a los alemanes. ¡Y atención! El mono de BJ se puso mimoso con la secretaria de Clinton. Muy lindo todo, pero nosotros nos vamos. Más dos obreros que se hallaban haciendo reformas en la cancha, dejan caer sus baldes con cemento. Y empapan a los hermanos Yandón, dejándolos endurecidos por el resto de sus días. Pero el pueblo argentino podrá seguir admirándolos gracias al intendente Fernando de la Rúa, que en plena Plaza Francia coloca las estatuas de estos dos grandes del fútbol mundial. ¡Ah! Me olvidaba. Las rejas para que no se los afanen. En este sincero homenaje, dejo inaugurada... ¡Ey! ¡No se vayan! ¡Los hermanos Yandón! ¡Figuras! ¡Date a puerta en el recuerdo! ¡Qué talento, eh! ¡Qué elegancia! ¡Qué baranda también! ¡Estoy seguro! Bueno, esta es la historia de dos muchachos muy conocidos del fútbol. Lo vamos a recordar para que usted lo refleje en su memoria. Los franceses, Paco y Pierre. A mi perro le pusieron el chip en el cul... Se frió, pobrecito, se puso como loco. ¡Ay, guaguao, guaguao! Sí, así lo pliegaste. Ahora sí, vamos a los equipos. Mejor a los controles de Santiago, tienes de principio y de siglo, Marfino. Hoy tenemos el caso de Marcelo Mercote. Tenía un solois derrotario. Le encontraron un tarro de dulce de leche zancor, 100 gramos de polenta, 200 gramos de puré de zapallo Maggi y un cartucho de 303 azul lavable. Es que no estoy jugando al fútbol, ¿eh? Es un tronco. ¡Ay, por favor! Se enoja con nosotros. Increíble. Ah, ahora está solucionado, entonces tenemos a Libertad Lamarck. No, fútbol femenino, Libertad Lamerca es el... Encontraron un cóctel de crema Pons con aceite STP, dos litros de pintura bicapa, un unplugged de Machito Pons en vivo con la Camerata Bariloche y un skater con vibrador. El skater lo encontraron, el vibrador lo perdieron. Ahora sí, vamos a los equipos. Atlético festeiro, de Minerao, Brasil, 1858, Narco, Gilmar, Línea de 4, KT, Jopin, Jopai, cada día que te quiero más. Velo, cuelga la cheta, cuelga la chita y cuelga la chota. No puedo reconocer, pero no el burdito. El burdito Ortega, que arriba estaba, Tostavo, Tofé y Cerrame la 8. Tenemos otro inconveniente que se para robar. Ahí está. Solucionado, tenemos otro equipo. Club Social y Deportivo, increíbles ciudadanos que votaron a Rico, de San Miguel. El Arco, la esposa de Rico, con razón. Fernando Rico, Gustavo Rico, Pepe Rico y Tío Rico. En el medio, Macacier, Borelli, Putuzzi, Marengue, Acel, Catós, Catzón, Acel, Borelli, Andelli, Borelli, 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 Puchio. Y arriba, Pato Galván, Caramelito, y Mucha Mina para abajo. Esto fue... ¡Deportes en el recuerdo! Pará, pará, pará un poquito. ¡Santilzate! ¡Santilzate! Vos sabés que vos te tengo acá. ¡Acá te tengo! ¡Acá te tengo! ¡En serio, te hablo! ¿Sí? ¡Y no te puedo sacar de mi mente!